Abrazame toda la noche ¡Suscríbete al canal! Abrazame toda la noche No quiero descansar Resvuelo por la pared Creando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá ¡Suscríbete al canal! Y más y más allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y más y más allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!